Todo depende de ti, como tú quieras vivir Puedes jugar la víctima, o puedes superar y ser feliz Si, si, todo depende de ti, que vas a tú decidir Es puro pa' delante de aquí, porque yo tengo mucha gente que depende de mí Si, las manos del reloj dan vuelta y me doy cuenta Que cada segundo cuenta y nunca se regresa Bueno o malo, todo tiene consecuencia Bueno o malo, tómalo como experiencia Antes que actúes o me piensa, porque no importa tu creencia Lo que tú das es lo que siempre se regresa Y las lecciones se repiten hasta que tú las entiendas Mientras, el tiempo va corriendo Tú atorado en el pasado ni disfrutas del momento Pero la decisión es tuya, y aunque la situación esté dura Nada para siempre dura, y tentaciones nunca hace falta una Pero la noche es más oscura antes del amanecer Así que ten cuidado y no te dejes tú caer Todo depende de ti, como tú quieras vivir Puedes jugar la víctima, o puedes superar y ser feliz Si, si, todo depende de ti Que vas a tú decidir Es puro pa' delante de aquí, porque yo tengo mucha gente que depende de mí Aprendo de lecciones con los golpes de la vida A través del tiempo siempre sanan las heridas Pido por las fuerzas para que adelante siga Aprendo de lecciones con los golpes de la vida A través del tiempo siempre sanan las heridas Pido por las fuerzas para que adelante siga Miro hacia arriba Pasa y pasa el tiempo, no hay vuelta de regreso Camino hacia adelante, yo no tengo miedo a eso Falsos pasos y caídas son la ley de esta vida Para bien o para mal, son los choques de la vida El pasado deja historias que nunca se olvidarán Hay momentos en la vida que en tu mente quedarán Mis malas decisiones y experiencias en la vida No lo quería aceptar, pero es mi loca vida Yo vivo el momento y aprendo yo de eso He cometido errores y de eso me arrepiento La neta en esta vida lo que cuentas son los hechos Palabras y promesas solo se las lleva el viento Ponte a pensar en eso, no pierdas el respeto Demuéstrales a todos que tú bien sabes de esto Escucha al anciano homie, sigue su consejo Todo depende de ti, como tú quieras vivir Puedes jugar la víctima, o puedes superar y ser feliz Sí, sí, todo depende de ti ¿Qué vas a tú decidir? Es puro pa' delante de aquí Porque yo tengo mucha gente que depende de mí Aprendo de lecciones con los golpes de la vida A través del tiempo siempre sanan las heridas Pido por las fuerzas para que adelante siga Aprendo de lecciones con los golpes de la vida A través del tiempo siempre sanan las heridas Pido por las fuerzas para que adelante siga Miro hacia arriba